Hola Pues este va a ser un video sin editar Sin cortes, sin música y sin nada de fondo Es más que nada Porque me di cuenta que no hice un video Para recibir este año 2015 Y no les agradecí por acompañarme En todo el 2014 La verdad subí de 35 a 61 suscriptores Pero para mi significan mucho Significa que la gente pues Está viendo mi contenido Aunque sean mis amigos nada más Espero tener más gente aparte de mis amigos Porque pues ya ven que Youtube no te dice quienes son los que tienes Pero de verdad muchas gracias por seguir Los videos del año pasado Hay promesas para este año Obviamente tengo que cambiar mi fondo Tengo que cambiar mi contenido Tengo que cambiar algunas cosas Vamos a mejorarlas obviamente Pero pues este año también vamos a estar aquí en Youtube Sugerencias, temas Cualquier cosa que ustedes puedan aportar Se los agradeceré bastante Y pues muchas gracias por acompañarme en todo el 2014 Y que sea bienvenido al 2015 Que ya subí el primer video del año Que es el anterior Espero y puedan pasar a checarlo Y pues próximamente vamos a estar Teniendo más videoblogs Y vamos a subir algún tipo de contenido nuevo A ver que es lo que nos ocurre Bueno, que es lo que se nos ocurre, ok? Sin más nada que decirles Espero este año esté lleno de muchas Muchas cosas buenas para todos ustedes Y muchas gracias por acompañarme en el 2014 Y por favor sigan en este canal Que planeo subir videos más seguido Porque es solamente una promesa Pero ya ven que entre trabajo y otras cosas Se nos complica un poco Pero vamos a seguir subiendo un poquito más de videos Para ustedes Para que se rían de nosotros Más que nada, obviamente Este... Y pues es todo en este video Muchas gracias, 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 gracias Gracias infinitamente Y pues tengan un excelente año 2015 Say bye